Antes de consultar la base de datos, es importante definir claramente el objetivo de la búsqueda. Para hacer una búsqueda precisa hay que utilizar la búsqueda avanzada. Vamos a búsqueda avanzada, vemos que la estructura, vamos a borrar, tenemos una búsqueda anterior, vemos que la estructura son una serie de cajetines en fila, hay dos pero veo que aquí puedo añadir fila si mi búsqueda es más compleja. Entonces en estos cajetines introducimos el término de búsqueda. A la derecha de cada línea hay un desplegable en el cual se encuentran todos los campos de los que consta un registro. Yo debería introducir el término en el cajetín en el que yo puedo escribir y luego en el desplegable elegir el campo en el que quiero que aparezca ese término. Y a la izquierda vemos que hay otro desplegable con los operadores booleanos que son los que me van a unir los distintos términos de los que se compone mi búsqueda. Por defecto está and, pero pueden ser también or y not. Recordemos que cuando yo utilizo el operador and, voy a recuperar registros en los que aparecen todos los términos de búsqueda. Si utilizo el operador or, voy a recuperar registros en los que aparezca cualquiera de los términos. Y si utilizo el operador not, me va a recuperar registros en los que aparezca el primer término, pero no el segundo. Bien, ahora vamos a ver una serie de herramientas de las que dispone la base de datos para hacernos, facilitarnos la búsqueda. Si nosotros vamos a hacer una búsqueda por materia, es imprescindible consultar antes el tesauro. El tesauro es una lista alfabética de todos los términos de materia de la base de datos. De tal manera que yo cuando voy a hacer la búsqueda por materia, tengo que primero comprobar que el término en el que yo estoy pensando está admitido. Como es una herramienta de consulta básica, vemos que hay un enlace en la misma página de búsqueda avanzada. Cuando pinchamos en el tesauro, se abre una nueva pestaña, porque yo voy a navegar por este tesauro que es independiente, pero está unido a la base de datos. Voy a buscar psicosis, vemos que estaba puesta y está aquí predeterminado porque obedece a consultas anteriores. Le digo que comienza por, porque quiero que salga exactamente ese término. Le doy a buscar y vemos que me sale aquí, aparece el término. Pincho sobre él y este tesauro tiene una estructura jerárquica. De tal manera que los términos más amplios aparecen en la parte de arriba, es como un árbol, y de él van colgando los términos más específicos. Y cada término que, como pasa en psicosis, a la izquierda vemos que tiene un cuadradito con un más, eso significa que yo, si pulso ahí, me va a mostrar todos los términos que dependen de él. Voy a ampliar la pantalla y voy a hacer más pequeña la letra, porque si no, no se va a ver bien. Vale, veis que está psicosis y todos ellos dependen de él. Vale, vamos a volver a ponerla a su tamaño normal para verlo mejor. Y, pues no, vamos a hacerla más pequeña. Vamos a hacerla más pequeña. Y vamos incluso a minimizar. Vale, entonces, al lado de cada término hay un cajetín que cuando yo clico sobre él, me viene una información. Primero hay una breve descripción de lo que significa el término, el año de creación, y luego viene una relación de los términos relacionados con él. O sea, no dependen de él, ni están en el árbol jerárquico, pero sí me va a poder venir bien saber qué términos están relacionados. Vamos a suponer que yo quiero psicosis, clico sobre él, pero yo ahora quiero relacionarlo con otro término, por ejemplo, con psicotherapy, que lo tengo aquí también, porque lo he buscado también previamente. Le digo que me busque el término y lo mismo. Vemos que aparece aquí, clico sobre él y, bueno, podríamos hacer lo mismo. No vamos a hacerlo porque ya veis cómo funciona, ¿no? Está muy arriba del árbol porque es un término muy genérico, muy general, pero si plincho habrá muchos que dependan de él. Bien, ahora sí que tengo que ampliar la pantalla. Lo voy a seleccionar. Yo quiero tener esos dos términos. Y veis que cuando yo agrando a la pantalla, aquí a la izquierda veo que pone dos términos seleccionados. O sea, que estoy segura de que ya me los ha cogido. Y a la derecha aparecen los operadores booleanos para que yo le diga cómo quiero que relacione esos términos. Voy a decirle que lo relacione con AND y entonces le voy a decir que lo añada. Lo que hace, cuando yo hago la consulta desde el tesauro, lo que está haciendo es enviarle el formulario de búsqueda al, perdón, enviar al formulario de búsqueda la ecuación de búsqueda. De tal manera que aquello que os decía, que tenéis que abrir y seleccionar el campo, en este caso, al haber hecho la búsqueda directamente desde el tesauro, veis que la ecuación pone ahí unos términos extraños que son los que está diciendo que yo estoy haciendo una búsqueda por materia. Bien, pues así se haría una búsqueda correctamente, una búsqueda por materia, utilizando el tesauro. Voy a darle a buscar, pero, bueno, es una búsqueda muy amplia porque son términos muy amplios, pero en todos estos resultados lo que estoy segura es de que en cada uno de los registros van a aparecer como materia los dos términos que yo le he introducido. Bien, hay otra herramienta, vamos a volver a búsqueda avanzada, vamos a borrar las opciones de búsqueda porque hay otra herramienta que es muy útil y es muy útil en dos casos, sobre todo, son los índices. Los índices se utilizan fundamentalmente cuando yo voy a hacer una búsqueda por autores porque los autores no siempre firman sus trabajos de la misma manera. Entonces, un mismo autor me lo puedo encontrar escrito de distintas maneras, sobre todo, pues puede que el nombre unas veces venga desarrollado y otras veces venga con las iniciales, si tiene un apellido compuesto, puede venir de distinta manera, etcétera. Y también se utiliza en otro caso y es cuando hago una búsqueda por título de publicación. Porque yo, por ejemplo, estoy buscando los artículos que se han publicado en una revista, supongamos, y esa revista, sobre todo si tiene un término muy general, puede que encuentre más de una con ese mismo título. ¿Dónde encuentro los índices? Bien, pues a la derecha, donde está el desplegable de los campos, cuando yo elijo hacer una búsqueda por autor, inmediatamente veis que abre un enlace para consultar autores. Aquí iría directamente al índice. Le pondría el nombre, lo buscaría, lo seleccionaría. Y lo mismo pasa con el título de la publicación. Cuando yo selecciono título de publicación, se me abre aquí la posibilidad de consultar publicaciones, o sea, consultar el índice. Bien, y ahora os voy a hablar, por último, de otra herramienta que nos puede ser útil, que es el truncamiento. Truncamiento se utiliza para recuperar variaciones en los términos de búsqueda. En esta base de datos, concretamente, hay dos signos de truncamiento que se pueden utilizar en tres ocasiones diferentes. Hay un símbolo de truncamiento que es el asterisco. Pero el asterisco se puede utilizar al final del término o en medio de un término. En cualquier caso, de cualquier manera que lo utilicemos, lo que va a hacer es sustituir a un número indeterminado de caracteres. Si yo lo utilizo al final del término, lo que estoy diciéndole es que me busque términos con esa raíz. Por ejemplo, si yo aquí pongo psico-cerap, claro, ahí, y le pongo asterisco, le estoy diciendo que me busque registros en los que aparezcan todos los términos que empiezan por psico-cerap para que me amplíe mi búsqueda. Como os decía, también se puede utilizar en medio de un término y también sustituir un número indeterminado de caracteres. Si yo estoy buscando el término color, pero me da igual que esté escrito con O o con OU, como sabéis que son variaciones, entonces lo que hago es que en el lugar donde tendría que estar la O o la OU, pongo el asterisco. Y lo termino porque no quiero términos con esa raíz, simplemente que se escriba como se escriba el término obtenga resultados. Y luego hay, por último, el signo de interrogación inverso que va a sustituir a un carácter solamente. Yo quiero que me aparezca en inglés el término mujer o mujeres, que como se veis puede ser woman o women. Entonces, escribo woman lo común y aquí, que me da igual A o E, le pongo el signo de interrogación inverso y lo termino. Y así es como se utilizan los distintos símbolos de truncamiento. Y hasta aquí os he mostrado las posibilidades de herramientas de ayuda y consejos para usar la base de datos. Y así es como se utilizan los símbolos de truncamiento. Y así es como se utilizan los símbolos de truncamiento.